El 17 de febrero se conmemora el Día de San Constable, una figura venerada en la tradición católica. Constabilis, o San Constabile, fue un abad italiano de la abadía de la Santísima Trinidad de Cava de Tirreni. Nació sobre el 1070, en Tresino. A los siete años, ingresó en la abadía de Cava, donde se convirtió en monje. El 10 de enero de 1118, fue promovido por el abad Pedro de Papa Carbone, al cargo de Coadjutor. Constable es venerado como patrón de Castellabate, porque fue el fundador de la ciudad. Empezó la construcción en el Castillo del Ángel, el 10 de octubre de 1123, y le dio el nombre de Castillo del Abad. Su obra la ejercitó con amabilidad, comprensión a cada uno de los monjes, y a sus problemas individuales, sin abusar de su autoridad. Moría a los 53 años, y fue enterrado en la parte de la iglesia colindante a la Gruta Arcicia, usada por San Alferio. Después de su muerte, se le apareció a sus sucesores, y fue venerado como protector de los barcos que pasaban por delante de la abadía. Su cuerpo, fue llevado a un altar de la abadía en 1911.